El presidente de la república, Álvaro Colón, abrió hoy la segunda sesión plenaria de la cita de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, que se está llevando a cabo en Venezuela, en el que hizo un llamado a consolidar la cooperación regional en cambio climático y lucha contra el clima organizado. Al referirse a estos temas presentes en el área, el mandatario que entregará el cargo en 42 días, expresó que mientras no se controlen los flujos capitales, químicos y de armas, los pueblos seguirán pagando con su sangre. Asimismo hizo un énfasis a la lucha contra el crimen organizado en Guatemala durante su periodo de gobierno. En mi periodo, nuestra sociedad conocía nombres de narcotraficantes, los oíamos, nos decían a donde tenían sus fin, a donde tenían, pero nadie se atrevía a tocarlos. Hoy, de los 19 más buscados, 12 están en la cárcel, sujetos a juicio y a su debido proceso. Por tal motivo, pidió a los mandatarios presentes asumir la lucha frontal contra los delitos que se viven en las naciones de todo el continente. Y en India, varias personas resultaron heridas por enfrentamientos entre la policía y miles de manifestantes en la ciudad de Bhopal, tras el aniversario del peor desastre industrial de la historia. La policía desalojó a miles de personas que intentaban bloquear las vías del tren de esa ciudad, asimismo a quienes provocaron disturbios lanzando piedras. Como vemos en esas imágenes, volcaron un carro y enseguido le prendieron en llamas. Este desastre industrial se vio en 1984, donde más de 15.000 personas murieron, miles resultaron heridas y otras todavía sufren los efectos a causa de una fuga de gas tóxico. Los manifestantes exigen una mayor compensación por parte de la empresa responsable de este accidente, a pesar de que para los propietarios la situación ya fue resuelta mediante compensaciones previas. Por una Guatemala en Paz, Alejandra Máñez.